Con este simple circuito de transistores, podrás detectar voltaje sobre un alambre sin necesidad de hacer contacto en él, gracias a la antena de alambre magneto, que se conecta a este arreglo de transistores. El día de hoy les enseñaré a realizar su propio detector de voltaje. Este es el diagrama esquemático. Y estos los materiales que utilizaremos. Conectamos el colector del primer transistor a voltaje, mediante el resistor de 1 megaohm. Conectamos el colector del segundo transistor a voltaje, mediante el resistor de 100 kiloohms. Conectamos el colector del tercer transistor, al cátodo del LED, mediante el resistor de 330 ohms. Conectamos el ánodo del LED a voltaje. Conectamos el emisor del tercer transistor a tierra. Conectamos el emisor del primer transistor, a la base del segundo transistor. Conectamos el emisor del segundo transistor, a la base del tercer transistor. Conectamos la antena de alambre magneto, a la base del primer transistor. Cuando la antena detecta voltaje, inyecta un impulso de corriente bajo, en la base del primer transistor, generando una corriente de colector a emisor que se inyecta en la base del segundo transistor, repitiendo el proceso para inyectar corriente a la base del tercer transistor. Esto origina una corriente más alta de colector a emisor en el tercer transistor, una corriente suficiente para encender el LED. Espero que les haya gustado, pero, sobre todo, les sirva. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.